Miren que suerte Miren que suerte Que triste mi situación Ya no tengo calzoncillo Ni un centavo en el bolsillo Y apagado está el fogón Mi mujer encarnación Contempla mi triste estado Los gatos por los tejados Murmuran y tienen hambre Y más flaco que un alambre Gritan ya desesperados Miren que suerte Amigos, miren que suerte Miren que suerte Amigos, miren que suerte Sin zapato mi mujer Sin zapato mi mujer Tiene un solo batilongo Yo la ropa que me pongo No la puedo ni coser Y a la hora de comer Tira un vistazo al fogón Donde no existe candela Donde no existe candela Mientras que un cabo de vela Nos alumbra la mansión Miren que suerte Miren que suerte Miren que suerte Miren que suerte Amigos, miren que suerte Grita un hijo mío por pan Al otro le da un desmayo Mientras que en el patio el gallo Sin cantar lo encontrarán A la perra la hallarán Agobiada en los rincones Los mosquitos a montones A diario me están picando Y ya yo me estoy quedando En cuero y sin pantalones Miren que suerte Miren que suerte Escribe Chichi Miren que suerte Amigos, miren que suerte Miren que suerte Amigos, miren que suerte Miren qué suerte, amigos miren qué suerte La gracia le doy a Dios, por esta suerte que tengo Natura me la dio a mí, escucha bien la conservo Miren qué suerte, amigos miren qué suerte Ya yo tengo la casita, que tanto te prometí Y llena de margarita, solamente para ti Miren qué suerte, amigos miren qué suerte Esto me va a gozar, este no baila porque no tiene zapato Mamá mira a Juan, mira a Juan está caminando Vamos a Ay qué suerte la mía Qué contento yo me siento cuando me pongo a cantar Ay qué suerte la mía Qué contento yo me siento cuando me pongo a cantar Ay qué suerte la mía Señor hoy oigan mi lina, te la traigo pa' pasar Ay qué suerte la mía Monquito aquí todo dice, con este rico jugón Ay qué suerte la mía Monquito aquí usted le dice, con este rico jugón Ay qué suerte la mía Escucha bien mamacita, eso que te he traído yo Ay qué suerte la mía Escucha bien mamacita, eso que te he traído yo Ay qué suerte la mía Este ruido que yo traigo, todito van a bailarlo Ay qué suerte la mía Porque monquito lo inspira, escuchen todos mi lina Ay qué suerte la mía Todito van a gozarlo Ay qué suerte la mía Señor Ay qué suerte la mía Ay qué suerte la mía Ay qué suerte la mía Miren qué suerte, amigos miren qué suerte Señores miren qué suerte, señores miren mi suerte Miren qué suerte, amigos miren qué suerte Miren qué suerte, amigos miren qué suerte ¡Qué contento yo me siento con esta suerte, mi gente! ¡Miren qué suerte, amigos, miren qué suerte! ¡Ven para que goce aquí el cuiro que yo te traigo! ¡Miren qué suerte, amigos, miren qué suerte! ¡Miren qué suerte, amigos! ¡Miren qué suerte, amigos, miren qué suerte! ¡Miren qué suerte, amigos! ¡Miren qué suerte, amigos, miren qué suerte! ¡Miren qué suerte, amigos! ¡Miren qué suerte, amigos! ¡Qué sabroso como suena el rumbón de mi caballo! ¡Miren qué suerte, amigos! 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 Son, son, son caballos, son caballos Camina caballos, bóstate mi caballos Señores yo aquí le traigo este son de los caballos Bueno señores, el vencedor de esta carrera ha sido Perlafina Sí señor, ahí nomás Sí señor, ahí nomás Qué sentimiento me da cada vez que yo me acuerdo De los rumberos famosos Qué sentimiento me da, oh, oh Chano, murió Chano Pozo La muerte de André Avaro, Malanga también murió, Cayo, Lilón y Paulito Murió Muglerce y René, oh, oh Chano, murió Chano Pozo Mi cámara Sí señor, sí señor, sí señor, oye yo a cantar La rumba se pone buena, caballero en el solar Y yo vengo aquí a cantarle, sí señor, oye para bailar, sí señor, oye que bueno está, sí señor Los rumberos me llamaron, para que venga a cantar Venga rumba, caballero, oye la bien como va Su señor, su señor Roberto, en memoria de nuestro hermano Chano Pozo, dedícale el tesoro ¡Sí, señor! ¡La mocha mía! ¡La mocha mía! ¡La mocha mía! ¡Sí, chano! ¡Oye, vamos a gozar! ¡Sí, chano! ¡Oye, vamos a bailar! ¡Sí, chano! ¡Esto son los ratos buenos! ¡Sí, chano! ¡Y a mí me gusta cantar! ¡Sí, chano! ¡Para que los bailadores! ¡Sí, chano! ¡Puedan conmigo bailar! ¡Sí, chano! ¡Oye, la rumba buena! ¡Sí, chano! ¡Oye, qué rica va! ¡Sí, señor! ¡La moza! ¡Sí, chano! ¡Sí, chano! ¡Con la rumba así bailaba! ¡Sí, chano! ¡Sí, chano! ¡Oye, vano a andar! ¡Sí, chano! ¡La vallero pa' que goce! ¡Sí, chano! ¡Oye, yo le vengo a andar! ¡Sí, chano! ¡Este rumba un sabrosino! ¡Sí, chano! ¡Para que pueda gozar! ¡Sí, chano! ¡Oye, mi camarada! ¡Sí, chano! ¡Oye, qué rico es! ¡Sí, chano! ¡Oye, lo salte! ¡Sí, chano! ¡Oye, lo traigo yo! ¡Sí, chano! ¡Rumbero bueno! ¡Sí, chano! ¡Ponte a gozar! ¡Sí, chano! ¡La rumba buena! No le llames salsa a mi son Dile música cubana Que no le llames salsa a mi son No eres más que un atrevido Cambiando el nombre a lo mío Mi son nació en el bohío Y su cantar yo he lanzado Escucha bien su cadencia Sus giros, su melodía Verá que la diferencia Es el sabor de la mía No le llames salsa a mi son Dile música cubana Que no le llames salsa a mi son Tú no haces más que imitarme Dile música cubana Que no le llames salsa a mi son No le llames salsa a mi son Dile música cubana No le llames salsa a mi son Dile música cubana El guaguancó El guaguancó y el guaguancó Esa es música cubana No le llames salsa a mi son Dile música cubana Oye el guaguancó La columbia el guaguancó Esa es música cubana No le llames salsa a mi son Dile música cubana Oye el danzón y el tolero Esa es música cubana No le llames salsa a mi son Dile música cubana Oye el danzón y el guaguancó Oye el danzón y el guaguancó Recuerda que el muerto tiene doliente Señores Esto es El verdadero son jugado Si señor Para gozar y bailar ¿Qué es el verdadero son jugado? 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 Mis son cubanos mis son Y que no hay otro mis son Yo te lo afirmo con este ruido Escucha bien te lo digo yo Visón cubano visón, y que no hay otro visón Nació en oriente allá en Cuba bella y todo el mundo gozó visón Visón cubano visón, y que no hay otro visón Cógele bien el tumbao, pa' que goce sabroso Visón cubano visón, y que no hay otro visón Allá en oriente hoy hoy se bailaba, en calzoncillo y en camisón Visón cubano visón, y que no hay otro visón Visón cubano visón, visón cubano visón Para mí Visón cubano visón Visón cubano visón Yo te lo digo Visón cubano visón Así se toca Visón cubano visón Así se toca Visón cubano visón Para que goce Visón cubano visón Para que baile No le llames salsa visón Dile música cubana El son montuno caballero Esa es música cubana No le llames salsa visón Dile música cubana Que no le llames salsa visón No le llamesversion No le llames salsa visón No le llamesockey No le llames flashing No le llames Se pasan la vida hablando De ritmo nuevo mi hermano Si el bata, el cha-cha-cha y el mambo Nacieron del son cubano Tenemos que conservar nuestro ritmo sin igual No se dejen engañar porque Para bailar no hay como mi son Mi son, mi son, mi son Para bailar 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 mi son, mi son, mi son Para que baile yo te traigo un son Para bailar mi son, mi son, mi son El son montuno, el son montuno procuró Para bailar mi son, mi son, mi son Quien no baila, quien no goza con mi son Para bailar mi son, mi son, mi son Oye que son, te traigo yo Para bailar mi son, mi son, mi son Para que goce, lo inspiro yo Para bailar mi son, mi son, mi son Ven a gozar, ven a bailar Para bailar mi son, mi son, mi son Ven a gozar con el edén que tiene el corazón Para bailar mi son, mi son, mi son Para que baile yo te traigo el son Para bailar mi son, mi son, mi son El son profundo del corazón ¡Alfredito! ¡Gracias! 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 que no baila quien no goza con este son para bailar en agoza venga baila para bailar Y son, y son, y son, y son Y son, y son, y son Los bailadores decían Y son, y son, y son Ponquito donde estará Y son, y son, y son Que no escucho su monturo Y son, y son, y son Que me ponía a bozar Y son, y son, y son A todito yo le digo De nuevo vengo yo Y son, y son, y son Con este grupo saboroso, pa' que goce bailador Qué contento yo me pongo, cuando me pongo a cantar Qué contento yo me pongo, cuando me pongo a cantar Y veo que los bailadores, a todos pongo a gozar Yo se lo digo, bailen conmigo, bien sabrosito En la llanura habanera, entre madrugas y huine En la llanura habanera, entre madrugas y huine Como lindo Tomeguine, canta la vuelta bajera En su canción la quimera, sin alarde de la vía Tan solo pide alegría, para mi cubita mía Caballero, bisón, bisón, bisón Para que baile, bisón, bisón, bisón Para que goce, bisón, bisón, bisón Escuchen bien Ya te enteraste del conjunto Presten atención No se vayan a enfadar Que lo que quiero es bailar Que lo que quiero es gozar Pero que punte el tren Si Charlie Puntea en tres Yo bailo mucho mejor Es bonito, bailadores Cantándole aquí a usted Si Charlie Puntea en tres Yo bailo mucho mejor Con el ruido que yo traigo Como lo vacilo usted Si Charlie Puntea en tres Yo bailo mucho mejor Estos son los ratos buenos Que yo le inviro mi son Si Charlie Puntea en tres Yo bailo mucho mejor Que pasito bailadores Que así se goza mejor Si Charlie Puntea en tres Yo bailo mucho mejor Es povería señores Cuando yo le inviro el son Si Charlie Puntea en tres Yo bailo mucho mejor ¡Vamos a! Si Charlie Puntea en tres Yo bailo mucho mejor De nuevo llegó Montito Como un ruido como él Si Charlie Puntea en tres Yo bailo mucho mejor Cuando yo le inviro un ruido Todos gozan como él Si Charlie Puntea en tres Yo bailo mucho mejor ¡Venga, Charlie! ¡Escribe, escribe! Recuerden que esto es para gozar El que no baila es porque no tienes a mano ¡Venga, Charlie! ¡Suscríbete! 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 La Biblia A la baile, vele, a la baile, vele, a la baile, vele, a la baile Mucho deseo yo tenía de cantarte un guaguancó Un guaguancó sabroso Que tenga la tradición de los rumperos buenos Y que se cante como él, y que se toque como él Para decir, México está molesto, México me está llamando Rumbero bueno Sé que a ti te gusta el guaguancó, y eso a mí me pone sabroso Sé que a ti te gusta el guaguancó, y eso a mí me pone sabroso Sé que a ti te gusta el guaguancó, y eso a mí me pone sabroso Sé que a ti te gusta el guaguancó, y eso a mí me pone sabroso El guaguancó, el guaguancó, cántalo tú como yo Sé que a ti te gusta el guaguancó, y eso a mí me pone sabroso El guaguancó es de mi púa, báilalo tú como yo Sé que a ti te gusta el guaguancó, y eso a mí me pone sabroso Quien no baila, quien no goza, si monquito le inspiro Sé que a ti te gusta el guaguancó, y eso a mí me pone sabroso El guaguancó yo lo traigo, de mi púa crucorón Alfredito, la perla de Queen Sí que sí, hay de todas, la perla de la perla de Mac decidir ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El guaguanco es más sabroso, mamá 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 La verdad creo que un sueño El caimán fue realidad Y el puñal de quince varas Yo se lo voy a enseñar No se vayan a asombrar Si traigo los chicharrones De los famosos lechones Que un día yo vi matar La baila yo no la traigo Si no me van a ayudar Óigame, compañía, no soy mentiroso Óigame, compañía, no soy mentiroso Ya las mulas solterones Deben de estar a llegar El caballo y el caimán Están juntos en el buche La pista está en un estuche De anillo de compromiso Más adelante le aviso Y el carro sin gasolina Sin timón, lobló la esquina Y no sé cómo lo hizo Óigame, compañía, no soy mentiroso Óigame, compañía, no soy mentiroso Yo tuve un pleito con Dios Más abajo de las nubes Y una estrella descendió Y en el aire la sonnube Óigame, compañía, no soy mentiroso Óigame, compañía, no soy mentiroso En la puerta de mi casa Tengo una mata de almendras Con un letrero que dice Que el que no sepa te apretar Óigame, compañía, no soy mentiroso 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 Ya no soy mentiroso Yo no soy mentiroso Yo no soy mentiroso Ya no soy mentiroso Ya no soy mentiroso Ya no soy mentiroso Una tarde andaba yo Muerto de hambre y merengando Me encontré una mate mango Cargadita de ciruela Me puse a tirarle piedra Creyéndome era avellana Sale una vieja y me llama Mondito deja esas nueces No le esté tirando piedra Que son limones franceses Óigame, compay, yo no soy mentiroso Óigame, compay, yo no soy mentiroso Óigame, compay, yo no soy mentiroso Que va, compay, yo no soy mentiroso Yo soy como el cuba, compa Quiero salir de Santa Clara El que en la línea se para Yo me lo llevo en la trompa Que va, mi compay, yo no soy mentiroso El aguardiente de caña Es un hombre caballero El aguardiente de caña Es un hombre caballero Sobre la cabeza anda Como si fuera un sombrero Que va, mi compay Ya no soy mentiroso Mi madre me dio un consejo Como ese consejo no hay Mi madre me dio un consejo Como ese consejo no hay Que yo no huyera a los perros Como la gallina al mar Me va, mi compay Ya no soy mentiroso Dice el sabio Salomón Él te engaña a una mujer Dice el sabio Salomón Él te engaña a una mujer No tiene perdón de Dios Si no la engaña otra vez Mi compay Yo no soy mentiroso Oiga, mi compay Yo no soy mentiroso Es muy cariñosa Me sabe comprender Me quiere muchísimo Cumple con su deber Ya puedo cantar Con alegría Ya tengo el amor Que yo quería Pedacito de mi corazón Yo te quiero Yo te quiero, mi chinita Pedacito de mi corazón Yo te quiero La primer novia que tuve Yo te quiero La tuve en un terraplén Yo te quiero Y cuando la fui a buscar Yo te quiero La chinche se la comieron Pedacito de mi corazón Yo te quiero Yo te quiero, mi chinita Pedacito de mi corazón Yo te quiero Quisiera ser un mosquito Yo te quiero Entrar en tu mosquitero Yo te quiero Para decirte bajito Yo te quiero Lo mucho que yo te quiero Pedacito de mi corazón Yo te quiero Yo te quiero, mi chinita Pedacito de mi corazón Yo te quiero Eres todo sin mi vida Pedacito de mi corazón Yo te quiero Vuela, Fredino El niño de Queen Yo te quiero 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 Mamacita eres mi vida Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Te quiero con alma mía Yo te quiero Te quiero con devoción Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Cuando veo tu retrato, yo te quiero, me acuerdo más y de ti Yo te quiero, eres todo mamacita, yo te quiero, te quiero con frenesí Yo te quiero, eres todo mamacita, yo te quiero, me acuerdo más y de ti Yo te quiero, eres todo mamacita, yo te quiero, me acuerdo más y de ti Yo te quiero, eres todo mamacita, yo te quiero, me acuerdo más y de ti Yo te quiero, eres todo mamacita, yo te quiero, me acuerdo más y de ti Yo te quiero, eres todo mamacita, yo te quiero, me acuerdo más y de ti Yo te quiero, eres todo mamacita, yo te quiero, me acuerdo más y de ti Que rumbo para bailar, guaguaco para gozar Que rumbo para bailar, guaguaco para gozar Que rumbo para bailar, guaguaco para gozar Que el güiro que yo le traigo, segurito usted dirá Que rumbo para bailar, guaguaco para gozar Mombito le trae un güiro, que todito gozará Que rumbo para bailar, guaguaco para gozar Guaguaco no se vacuna, te lo digo cámara Que rumbo para bailar, guaguaco para gozar Estos son los ratos buenos, que a mi me gusta cantar Que rumbo para bailar, guaguaco para gozar Mombito llegó Y dijo que estoy yo, pa' que gozar Mombito llegó Mombito llegó Y dijo que estoy yo, pa' que goce Mombito llegó Y dijo que estoy yo, pa' que goce Un grito llegó y dijo aquí estoy yo, aquí goce Un grito llegó y dijo aquí Y dijo aquí estoy yo, aquí goce Y dijo aquí estoy yo, aquí goce Y dijo aquí estoy yo, aquí goce Y dijo aquí goce Y dijo aquí goce Y dijo aquí goce Y dijo aquí goce Para bailar Y dijo aquí goce Y dijo aquí goce Y dijo aquí goce Y aquí goce